de otros lugares, desde el hospital, desde afuera. Bueno, como ustedes saben, la terapia intensiva del hospital es una unidad que tiene, digamos, hay tres espacios, por decirlo de alguna manera. Recibe pacientes de todo tipo y hay pacientes sumamente complejos. Hoy la doctora Julia Steiner, que es médica de planta de la terapia intensiva, pediatra, hace muchos años que veo estos pacientes y tiene mucha experiencia, nos va a contar un caso bastante complejo que requirió la participación de muchos servicios del hospital, que requiere la participación, que el paciente sigue internado. Así que la idea es aprovechar todo este camino que hizo este paciente, tanto diagnóstico, terapéutico, un montón de aspectos. Están todos los interconcertores que han trabajado también para brindar sus conocimientos. Así que bueno, vamos a disfrutar la tenedad. Gracias, Julia. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Soy Julia Steiner, médica de planta de terapia intensiva de este hospital. Y bueno, el título que nosotros decidimos ponerle al Ateneo es El desafío del manejo interdisciplinario. Porque el objetivo nuestro en este Ateneo no era tanto hablar de un caso clínico y una patología específica, si bien se va a hablar, sino del desafío que representa para nosotros o para todo el hospital el manejo multidisciplinario de pacientes con enfermedades complejas, de difícil diagnóstico, de difícil, digamos, elección de tratamiento adecuado para estas patologías. Bueno, el caso se trata de un paciente de sexo masculino de 16 años que fue derivado de un hospital del interior de la provincia de Río Negro con un diagnóstico de fascitis necrotizante y con una sospecha de una inmunodeficiencia primaria. El motivo de la derivación es para evaluar acá las lesiones y seguir la evolución y un eventual injerto autólogo de piel. Y además para seguir estudiando la parte inmunológica. Los antecedentes personales del paciente, es un paciente que tuvo de chico, a los tres meses tuvo una primera infección de partes blandas con la aplicación de una vacuna. A los seis meses nuevamente tuvo un absceso post-vaccinal que requirió internación en terapia, tratamiento endovenoso y fue estudiado a partir de ahí en el hospital Garrahan, su inmunidad. Una de las cosas que se sospechó es la enfermedad granulomatosa crónica que fue descartado en este entonces. Desde el 2009 al 2023 el paciente permaneció asintomático. No tuvo ninguna intercurrencia. Y se interna en febrero de 2023 en la institución de Río Negro para operarse una cirugía lectiva de un varicocele grado 4. Se realiza en esa institución la cirugía con éxito el 13 de febrero con egreso a las 48 horas, pero rápidamente evoluciona una infección en el sitio de herida quirúrgica y tiene que ser nuevamente internado a los cinco días post-operatorio con un cuadro de shock séptico con fallo multiorgánico que requirió vasopresores, asistencia respiratoria mecánica y esta lesión de partes blandas evolucionó rápidamente a una gangrena de Furnier. Requirió múltiples ingresos a quirófaro para toalete y para remoción de tejido desvitalizado y necrótico. De esto evoluciona favorablemente y logra extubarse. Al mes de la primer cirugía presenta una flevitis inicialmente una flevitis en la zona donde tenía un acceso venoso periférico que también rápidamente evoluciona de una celulitis a una facitis necrotizante y shock séptico nuevamente. Requiere entrar de urgencia a quirófano donde se hace drenaje de colecciones, resección de tejido desvitalizado incluido el músculo bíceps que estaba necrótico, fasiotomías de descarga y reiteradas curaciones en quirófano y seguía curándose todavía la lesión inguinal de cuando tuvo el Furnier que todavía seguían sacando tejido desvitalizado y ya había pasado un mes. Se realiza la tracheostomía a los 45 días de internación por ARB prolongada y por miopatía del paciente crítico. Este procedimiento lo tolera sin complicaciones. Cinco días después presenta celulitis en miembro superior izquierdo y miembro inferior izquierdo y derecho. Ya para ese entonces presentaba úlceras profundas por presión en ambos homóplatos, en sacro, en trocánter izquierdo y en región occipital. A los 60 días de estar internado, ya estaba aceptado acá en ese momento, recuerdo, presenta un choque hemorrágico porque presenta una rotura espontánea de la arteria humeral que requirió múltiples transfusiones y realización de un bypass húmero-humeral con safena izquierda. Se había enviado al Garrahan un test de hidrorodamina que fue el resultado dudoso por estar cursando el paciente una intercurrencia aguda, no fue representativo, y también enviaron un panel genético para enfermedades autoinflamatorias a Bahía Blanca. Bueno, ¿cómo nos llega a nosotros el paciente? El paciente llega a febril, en asistencia respiratoria mecánica, con bajos parámetros, con drogas vasoactivas a dosis bajas, con múltiples heridas cubiertas, limpias, estaba en tratamiento con cefepime y vancomicina por un rescate de pseudomonas aeruginosa en una lesión de partes blandas y el resto de los cultivos eran negativos. En esta diapositiva lo que quisimos mostrar es un pantallazo de lo que fue el paciente durante toda su internación en este hospital. Acá se ve que estuvo internado desde el 4 de abril hasta el 26 de junio, son 82 días, durante toda la internación, 45 días de ventilación mecánica, requirió múltiples entradas a quirófano para toalete, debridamiento, toma de muestras para cultivos, seguimiento por infectología, por múltiples rescates que fueron tratados y adecuados según antibiograma, eran bacterianos y fúngicos, soporte transfusional, por múltiples requerimientos de transfusiones de rojos, plaquetas y algunas de plasma, desarrolló una insuficiencia renal aguda, todo eso va a ser desarrollado a lo largo del Ateneo. Y la cantidad de especialistas que participaron, estas son las reuniones interdisciplinarias más importantes, pero hubo múltiples reuniones por él. Nosotros quisimos presentar el Ateneo como los desafíos en la atención que nos presentaba un paciente que no sabíamos realmente qué era lo que tenía, y que tenía gran parte de su superficie corporal, con lesiones muy extensas, con músculo expuesto, y como que nos apuraba un poco esta situación, qué tratamiento hacer, qué hacer. Desde nuestra parte, o el soporte crítico, lo tuvimos 45 días en asistencia ventilatoria mecánica, de los cuales la mayor parte del tiempo estuvo en presión de soporte, o tuvo en T. Estuvo pocos días sedado totalmente y en asistida controlada. Vasopresorio solamente requirió 7 días en toda su evolución. En su evolución desarrolló una insuficiencia renal aguda, que se trató con soporte médico inicialmente, tuvo 24 horas de terapia de reemplazo renal, y luego siguió con tratamiento médico. En una de las curaciones del lesión del trocánter izquierdo, tuvo un shock hemorrágico por un vaso sangrante, que requirió subir de urgencia a quirófano, múltiples transfusiones, expansiones, y el problema fue resuelto. Y también tenía una hipertensión arterial persistente, en tratamiento con amblodipina y doxazosina, seguido por hipertensión. Del soporte hematológico, tuvo en toda su internación, requirió 30 transfusiones de glóbulos rojos, 18 de plaquetas, y 7 de plasma en total. Fue estudiado por visitopenia, anemia y plaquetopenia. En un momento se realizó función aspiración de médula ósea, biopsia de médula ósea. Se sospechó síndrome de activación macrofágica, pero en su momento fue descartado por los resultados. Dosaje de eritropoyetina, que fue disminuido y requirió tratamiento con eritropoyetina tres veces por semana. Y ácido cólico, bueno, como parte de su desnutrición. Después de la parte quirúrgica, inicialmente, bueno, se realizó una curación inicial a las 24 horas de ingreso, y después cada 48 horas subía al quirófano, inicialmente con cirugía plástica y traumatología, las primeras curaciones, pero después siguió solamente el tratamiento de las curaciones por cirugía plástica. Para desbridamiento y toalete de las lesiones. Se tuvo que retirar el injerto venoso húmero-humeral, el bypass, porque estaba necrótico y ya se había salido, la arteria humeral había recuperado parte de su flujo y parte por colaterales. En etapa ulterior, las curaciones se hacían dos veces por semana. Se fue notando con el paso del tiempo que a pesar de hacerse tantas curaciones en quirófano, en sala y tener las heridas en buen estado, que no había granulación y repitelización, como que se esperaría lesiones en esa etapa de evolución y de tratamiento. Y acá es donde, yo le voy a mostrar algunas lesiones y Patricia nos va a contar qué es lo que ella nos hacía notar eso, que no notaba signos de cicatrización. A ver si aparece. Este es del 14 de abril, 10 días de internación y del 28 de abril. Sí, en general las heridas que eran múltiples, si bien algunas no generaban granulación, otras, por ejemplo, la ingle tenía como una granulación bastante atrópica, no muy vital. Todas las heridas tenían particularidades especiales, pero ninguna como la que una esperaría para el momento de tratamiento. La ingle, por ejemplo, se hace ver obviamente la granulación atrópica, poco sangrado, falta de protes, de repitinización alrededor de toda la herida. Bueno, y acá estamos ya a más de 20 días de la internación, 24 días de internación. Miembro superior derecho, acá estaba el bypass necrótico, pero no lo puedo parar. Sí, el bypass, al principio el paciente en las curaciones que realizó traumatología llegó a la rípera de endócrita de semana largo, así que ahí entraba todos los días por traumato. lo notorio era que en el área del bypass tenía contaminación, después se supo que era un germen, era un hongo oportunista, era alternaria alternata, y toda la región del bypass, o sea, todo lo que era la safena, se notaba como la pared invadida por este hongo, si estaba con porciones necróticas, como que eso aumentaba el riesgo de que sufriese una ruptura del vaso. Y el brazo, por ejemplo, no tenía, no mostraba granulación, drenaba a través de los fascículos, de todos los músculos, material purulento, y bien, en la última foto ahí ya se ve descubierto lo que es el número, pero en una primera instancia también estaba descubierto lo que era el número, y ese bypass que obviamente hubo que sacrificar por el riesgo de una ruptura del diente. Y de miembro inferior izquierdo tenemos esta. Esa es la zona de adora de la venasa apenas, inicialmente había llegado suturada, pero bueno, las porciones de traumatología que fueron las primeras veían que empezaba a resumir material purulento a través de los puntos, entonces tuvieron que realizar la apertura de toda la herida y dejando obviamente el lecho purulento y con todo el tejido celular subcutáneo infectado. Esta particularmente era como muy reactiva, lo que yo menciono de esta diferencia en las diferentes lesiones, había lesiones que sangraban mucho, no solo por la plaquetopenia que tenía el paciente, sino como que el tejido era como muy inflamatorio, entonces esta particularmente como la de los trotantes sangraba de forma difusa, era difícil de contenerse. ¿Cómo explicábamos esta evolución? Esto que veía Patricia y que veíamos nosotros también con las curaciones diarias, entonces había planteos diagnósticos, opciones terapéuticas de cada uno de los servicios que participaban y formaban parte del equipo tratante, inmunología, dermatología, reumatología y hematología fueron los, si bien hubo otros servicios que tuvieron participación en algún momento, fueron los más importantes. Entonces ahora, yo les quería decir inmunología, si quiere hablar de las sospechas diagnósticas y las conductas propuestas, dermatología, que veo que también están, y hematología. Bueno, desde el punto de vista inmunológico, lamentablemente el hospital derivante nos avisó que tenía sospecha de inmunodeficiencia y paciente, así que tanto la gente de terapia como nosotros nos enteramos acá a través de presiones que tenía una sospecha de inmunodeficiencia y que había estudios que ya estaban puestos en marcha. Esto es porque le fue a la contra del paciente, es importante trabajar en la disciplina ya desde antes, digamos, desde el hospital derivante avisando que sospechas diagnósticas barajaron, que sus consultas existieron y que estudios tienen hecho. Para no empezar de cero. Es decir, nosotros, por ejemplo, repetimos el estudio de HR en general 1-14 crónica porque teníamos un estudio normal, un estudio dudoso y no sabíamos que estos estudios estaban hechos porque podríamos haber, por ejemplo, haber pedido los informes para ver los gráficos con los bioquímicos y ver qué tan dudoso o qué tan normal habían sido esos estudios y tal vez ni siquiera pedir el que estaba hecho acá. ¿Sí? Que se interpretó como para repetir pero que era normal. Nosotros teníamos un paciente que no nos ofrecía una enfermedad granulomatosa crónica pero que lo teníamos pensado como una disfunción de granulocitos. Era un paciente que tenía neutrópilos en cantidad normal pero que tenía compromiso de piel le faltaba el compromiso sistémico. Había tenido dos shots sépticos en el contexto sin rescate en germen en el contexto de la complicación del tumor y en el contexto de la acitis necrotizante desde el brazo pero la verdad es que no era un paciente que aún estando en terapia había tenido acceso había tenido neumonía había tenido infecciones invasivas. a pesar de tener muchas zonas expuestas era la piel sobre todo lo que marcaba los sitios expuestos y de rescate de germen por otro lado teníamos gérmenes propios del favocito como podían ser los rescates de estáfilos los rescates de serbomojas los rescates de alternavios y por otro lado el gran dato de no reparación por más que el paciente tenía los gérmenes digamos rescatados y el tratamiento antibiótico adecuado y antipúntico adecuado a los gérmenes por más que la cirujana se ocupaba de subirlo a quirófano tantas veces como sea necesario para la limpieza y para hacer todo el tratamiento adecuado desde el punto de vista quirúrgico después accedió a la nariz pervárica también no era suficiente para que reparen las heridas entonces todo esto la falta de reparación los gérmenes los gérmenes que tenía el paciente el compromiso de la piel nos hacía pensar en discusión de la minocita y el dato que no solo era la piel con falta de infección sistémica sino que el paciente tenía llamativamente estos compromisos de zonas abiertas y no reparables en zonas de injuria donde había estado un acceso vascular en zonas donde habían hecho la incisión para el baricocele en zonas dadoras del bypass y en zonas de apoyo como podían ser las escápulas la zona sacra nuestra compañera Daniela nos dijo ¿por qué no consultamos a dermatología? fue así que consultamos a dermatología del hospital para ver cuál era su opinión bueno nosotros nos cortaron el paciente y ya el relato tenía algunos puntos que nos llamó la atención en la historia previa del primer año de vida esta presencia de accesos ante los estímulos antigénicos de las vacunas que a veces retrospectivamente uno puede pensar que no fueron accesos infecciosos que eventualmente pudieron haber sido accesos en líquidos de origen inflamatorio o autoinflamatorio en un paciente que ya se había sospechado la inmunodeficiencia que había tenido antecedentes de neumonía si bien tuvo un gap bastante importante de años libre de enfermedad y ahí empieza la historia actual donde también de lo que es antecedentes de enfermedad actual llama mucho la atención que los lugares donde vemos la dermatosis fueron la gran mayoría iniciados por una injuria la injuria de la cirugía del baricosele inicial las injuria de la fenopuntura las injuria simplemente del roce del decúbito en las zonas de apoyo en las zonas que tenía escapula lata donde apoyaba los homóplatos en el decúbito dorsal entonces eso como antecedentes es muy fuerte desde la celiología de la piel lo que observamos eran lesiones ulcerativas lesiones en algún punto que iniciaban como celulitis o como paniculitis pero que rápidamente tendían a la ulceración a la necrosis a la dificultad de la granulación y a la dificultad de que esa lesión inicial cierre extensas del borde que es lo que uno espera y ahí surge el diagnóstico presuntivo desde los fenotípicos o sea desde el aspecto de un bioderma gangrenoso variedad ulcerativa el bioderma gangrenoso entra dentro del espectro de lo que son las dermatosis neutrofílicas como hay otras también y si vuelvo atrás a la historia estas panipulitis o celulitis neutrofílicas también son un espectro común para lo que es la mirada de la piel y entonces si uno lo piensa como algún inflamatorio no meramente infeccioso un poco reforzando lo que decía Andrea recién que si bien aparecieron gérmenes todos los gérmenes que aparecieron en algún punto son esperables en un paciente que tenga la piel tan descubierta tan desprotegida como barrera protectora y que uno piensa que esos gérmenes no generaron focos profundos no generaron digamos infecciones graves en otros órganos eran siempre todo localizado en piel partes blandas músculos o sea una profundidad alarmante entonces empezamos a ver que otros aspectos podían estar involucrados más allá de estar este pioderma en lo que es autoinflamación el pioderma eventualmente como dermatosis neutrofílica puede estar asociado en piel y fuera de la piel a otras características autoinflamatorias y hay algunos antecedentes que podían hacer pensar también en autoinflamación como unas diarreas prolongadas que habían tenido en la terapia o la licitopenia que presentaba con reactantes de espacio aguda altos en algunas circunstancias entonces ahí es que también un poco planteamos la posibilidad de un abordaje desde lo terapáutico con inmunosupresión independientemente del antibiótico que era necesario para controlar la infección y la inmunosupresión como regulador de la autoinflamación a la espera del estudio molecular o sea la perspectiva es que seguramente debía estar regulada la vida en este capa beta en algún punto y que inmunosupresión inicialmente con corticoides y o usar algún antitenfe le iba a beneficiar al paciente todo esto que decimos rápido llevó horas de discusión porque la realidad es que tanto la clínica como la histología se superponen muchísimo cuando uno plantea la posibilidad de una infección de un absceso bacteriano de una celulitis o de una facitis necrotizante bacteriana entonces uno está planteando la posibilidad de el beneficio con terapia inmunosupresora de una condición que es inflamatoria bueno un poco esa fue la gran discusión lo único que quiero aclarar es que el teoderma no son no he salido en ningún momento la sospecha de disfunción del granulocito digamos sobre lo que el error innato de la inmunidad que nosotros pensamos que hay de bar pensamos que ese tenotipo de teoderma agrinoso estaba manifiesto en el contexto de un error innato de la inmunidad que nosotros estamos pensando que tiene el paciente bueno no sé no sé si hematología quiere hablar ahora así ya cerramos los intercontinadores presentan al paciente ante una visita penia el primer diagnóstico que nos surge y al cual hemos cambiado un poco cuál es la conducta nuestra terapéutica ante una orquédese que es un síndrome de activación macromática entonces muchas veces uno evalúa la interoprímica del paciente en línea con una historia previa que ya he comentado con la infección con la infección entonces nosotros tenemos que tratar de evaluar si tenemos criterios o no tenemos criterios clínicos y de laboratorio como para poder definir a un paciente y en este punto también hemos cambiado mucho nosotros cuando vamos a dividir si el paciente es portado de un síndrome de activación macromática a veces esperamos tener todos los parámetros de laboratorio y bueno los parámetros que se consideran son parámetros bioquímicos pero hay una historia clínica si el paciente tiene un diagnóstico presuntivo de un error inato de la inmunidad o confirmado o tiene una acción de una inmunodeficiencia esto urge la conducta terapéutica o sea el corticoide es una conducta rápida que uno tiene que tomar como inmunomodulación si bien había algunos parámetros que cumplía si otros parámetros no obviamente se tomó una conducta los parámetros que tomamos del laboratorio clínico son 5 de 8 algunos los cumplía otros no los parámetros que se consideran son la fiebre la presencia de gliceromegalia la derecha aumentada el pirinógeno disminuido en valor de menos de 150 la hiperferritinemia pero nuestro criterio también ha cambiado de 5 no espero que cumplan todos los criterios para poder iniciar terapéutica también es importante cuando pensamos en la función de activación de médula ósea no es un criterio actualmente mundialmente considerado como criterio diagnóstico leemos amocitosis es un evento que puede aparecer una infección y no ser un síndrome de activación macropástica esto indicó que en esta conducta interdisciplinaria se indique la conducta de los corticoles más la gama glóbulina la segunda conducta que tomó hematología estuvo en relación a que el paciente tenía un compromiso renal con una hipoplasia que era esto confirmado por la girada y confirmado por la biopsia con un dosaje de nitropositina que si uno ve el valor de los 150 es un valor aumentado pero ese valor aumentado no tenía una correlación con el valor de hemoglobina al paciente la causa de la anemia era obviamente multifactorial había tenido un toque renal el valor de nitropositina estaba disminuido para el grado de anemia con lo cual se planteó la infusión de nitropositina en función de producir una expansión de ese compartimento de nitróide ese es el objetivo de la nitropositina bueno acá por ahí está todo muy junto en la diapositiva pero todos estos diagnósticos llevaron mucho tiempo no es que rápidamente se pasó de uno a otro y de hematología sí es cierto lo de la nitropositina que se puso después de hacer el dosaje que es multifactorial la anemia y también la punción aspiración de médula ósea si no recuerdo mal sospechaban que podía haber alguna enfermedad linfoproliferativa que tenga estas manifestaciones en piel y había que hacerla antes de aplicar los glucocorticoides porque todavía estaba plaquetopénico sí un hallazgo para pensar en desregulación es que a pesar de la plaquetopénia del paciente tenía hiperplasia negatario sí o sea que en realidad no había un trastorno a nivel de la producción sino seguramente había un aumento de la infusión ese fue el mecanismo fisiopatogénico la diopsia dejaba un proceso infiltrativo y en el aspirado tampoco encontramos ninguna infiltración más que algún evento aislado de un famositoso que se confirmó en la diopsia bueno después con respecto a las conductas que se tomaron no sé si quieren hablar cada uno inicialmente la gama globulina se puso como inmunomoduladora y después empezaron las reuniones interdisciplinarias por el tema de la inmunosupresión acá ya estábamos a mediados de toda esta discusión llevó hasta casi mediados de mayo qué tratamiento hacer qué conductas seguir iban llegando los resultados del agotatorio y yo no sé si quieren hablar inmuno del tratamiento que propuso en ese momento hasta la infusión de granulocitos que fue lo que llevó también a que consultemos al comité de bioética bien nosotros ante el planteo en un primer momento el paciente con una discusión de los neutrófilos dentro de lo que entran un montón de enfermedades que ustedes conocen no les voy a nombrar pero entre ellas la posibilidad de que esto sea una antinopatía o bueno pongamos una discusión de granulocitos que no funcionan bien ante tantas zonas expuestas y el paciente evolucionando mal que todavía estaba sin inmunosupresión entonces estábamos con un paciente con grandes zonas expuestas siempre con rescate de gérmenes y con una terapéutica insuficiente porque tenía terapéutica antibacteriana tiburística sobre el montón de un sacirófano transfusiones y nada era suficiente para que segan esas heridas y para que no evolucionara bien de hecho había planteado sacarle al miembro superior porque no 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 evolucionaba bien nosotros hasta esta eventualidad también decíamos cuál va a ser el momento que haga una infección invasiva por un germen y no tengamos herramientas terapéuticas para tratarlo desde lo antibacteriano antipúrgico entonces planteamos ante la gravedad del paciente la posibilidad de que ante una situación así que está indicado ante una disfunción de la minocita sea cualitativa o cuantitativa y una infección refractaria en un paciente con sospecha de un inmunocompromiso la posibilidad de hacer infusión de la minocita ya al plantearlo en la terapia donde estaba internado el paciente hubo un desacuerdo con los médicos tratantes o con la médica de seguimiento del paciente lo que hizo que nosotros tempranamente lo presentemos al comité de ética porque si esta situación se presentaba si esta situación se presentaba en el paciente que tenía una infección al tratar y al tratamiento no podíamos estar discutiendo en este momento que sí que no la transfusión de la minocita con toda la preparación que implica y todo lo que conlleva de hecho habíamos ido a hablar de la hemoterapia para ver la factibilidad de hacer transfusión de la minocita en este paciente con estas características con esta con este RH con este digamos grupo de factor con esta enfermedad que no estaba caracterizado con este reino de la inmunidad que no tiene nombre y apellido etcétera etcétera entonces esto se llevó al comité de ética en este momento la evolución del comité de ética era que no consideraba digamos consideraba desproporcionado yo no me acuerdo de bien como estaba puesto digamos la terapéutica que se planteaba para la condición pero que se podía volver a hablar de hecho nosotros no tenemos diagnóstico del paciente no quiero contar cómo sigue el paciente así que por favor digamos no lo no lo necesitamos de baja pero no lo necesitamos si yo recuerdo que fue una de las reuniones interdisciplinares más interesantes porque estaba bueno vinieron los del comité de bioética que habían sido llamados esto fue el 15 de mayo estaba inmunología dermatología cirugía plástica cuidados paliativos terapia hemoterapia bueno claro entonces se estaban planteando todos los diagnósticos lo de la infusión de granulocitos había una controversia entre una parte del equipo que estaba de acuerdo en ir para adelante y tratar de hacerlo otra parte del equipo que no realmente ahí había un conflicto o un dilema por lo menos de que no había un acuerdo entonces bueno se solicitó una consulta al comité de bioética la solicitó inmunología igualmente esto fue el 15 y antes y antes de tener la resolución ya tuvimos el resultado el 18 de de esta variante heterocigota del gen otulín que decían que era potencialmente patogénica que podía explicar esta presentación inflamatoria que había tenido el paciente y esto sumado a lo del pioderma gangrenoso como que cada vez se iba inclinando más la balanza hacia los corticoides y apareció también ahí la posibilidad del adalilumab el antitnf como más fuerte igualmente bueno el comité de bioética lo que hizo fue siempre con el principio de no maleficencia beneficio sobre riesgo consideró que en ese momento de la evolución del paciente de su enfermedad y teniendo en cuenta los riesgos que corría el paciente las complicaciones que también podían tener los donantes las dificultades en la implementación por parte del hospital por la cantidad de donantes y el tiempo que hubiera sido necesario porque esto es hasta que cicatricen las heridas que en este paciente todavía lo estaría haciendo entonces bueno se consideró que no era digamos no se sugería no hacer esta infusión de neutrófilos que no se hizo no significa que esto en un futuro no lo necesite no se haga además en ese momento también se hablaba de la posibilidad que el paciente tuviera alguna enfermedad inmune que requiere en el futuro un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas con lo cual la infusión de granulocitos podía sensibilizarlo y hacer que esto no se pueda realizar eso también fue tomado en cuenta de eso se hablaba también en ese momento del trasplante después bueno y finalmente se hizo otra reunión multidisciplinaria porque ya habla de quirófano porque si quieren decir finalmente cómo terminó con el tratamiento que se instauró si no lo digo yo no tengo problema quiero resaltar que el tratamiento el tema de resaltar la importancia de la interdisciplina es porque no tiene diagnóstico todavía más allá de haber aparecido esa variante coincide con la clínica del paciente si bien apareció una variante en estado aterocigota probablemente patogénica no está funcionalmente probada está la sangre enviada al exterior pero todavía los estudios funcionales que prueben la patogénicidad de esta variante no están hechos están haciendo lo que sí está la probabilidad de patogénicidad de esta variante está demostrado por lo que son predictores de patogénicidad que son informáticos o diciendo cuál te ocupa esta variante en la proteína qué consecuencias puede modificar pero funcionalmente en un tejido a nivel celular y subcelular no está probada eso se está haciendo actualmente así que el diagnóstico todavía comprobado de qué mecanismo ocasiona esta variante a nivel celular no está probada entonces yo no puedo decir que asumo que tiene un síndrome inflamatorio por variante no lo puedo afirmar entonces hay que ser muy cauteloso pero felicito a todas las cabezas pensantes incluyendo desde psiquiatría a dolor a paliativos a todos tal vez a otras disciplinas que tampoco están acá pero ya recibieron al ética terapia terapia intermedia todos los que participaron los residentes y todos los que estamos acá porque el paciente llegó a un tratamiento que es el adecuado para ver si esto se llega a completar sin tener todavía ni siquiera informado el informe molecular solo por reunirnos interactuar en equipo intercambiar lo que pensaba cada uno y poder pensar cuál era el mecanismo fisiopatogénico que estaba ocasionando en el paciente estas lesiones que no reparaban que hacía que el paciente tuviera estos gérmenes que tuviese este comportamiento clínico y esta evolución hecho el tratamiento de un asupresor se empezó antes de recibir ese informe ese informe digamos genético que en realidad se informa de una variante probablemente patogénica entonces esto es muy importante de resaltar es muy importante eso para los pacientes con sospecha de errores y datos de la inmunidad porque son enfermedades tan graves que si uno espera al resultado molecular para instaurar el tratamiento el paciente ya está allá arriba o abajo de la inmunidad en otro mundo en otro nivel no sé lo que crean ustedes y lo otro agradecer a la institución de reumatología porque como son ellas las que reumatología que tiene más experiencia en el manejo de biológico de post y cobre aunque ellas de post y cobre todo día son las que nos apuntalaron y nos siguen apuntalando en el tratamiento de este paciente de cómo hacer una reducción criteriosa de corticoide y un manejo criterioso y cuidadoso de corticoide y el manejo también cuidadoso del adalumumab sobre todo en un paciente tan complejo que tiene muchas caristas a tener en cuenta porque ustedes tengan en consideración que este paciente ha recibido la antitimestre con gérmenes encima con enzimas hepáticas elevadas sin isoniazida con las enzimas hepáticas elevadas con todas en contra de todas las indicaciones que supuestamente tiene que tener el paciente descartada para poner un biológico y por supuesto con el día a día de la cirujana una genia total que nos dice más allá de la foto yo veo la herida así me parece que está asada me parece que está babosa porque está que tiene olor que representa la pulmona me parece que no sé qué para ver si no tiene si esto es más el estancamiento de la lesión la expensa del infectológico del inflamatorio la delgada aquí si tuvo en su presión bajo etcétera etcétera pero bueno seguimos con el Ateneo la idea justamente es esta mostrar la importancia del manejo multidisciplinario en un paciente teníamos un paciente con una enfermedad grave con múltiples lesiones extensas expuestas con infecciones en muchos sitios pero que tenía que recibir por todos los interconsultores que participaron terapia inmunosupresora entonces también participaron además de inmunología cirugía plástica que fue la que nos iba alertando de que esto no cicatrizaba no avanzaba inmunología dermatología reumatología hematología también bueno otros servicios que ahora vamos a mencionar pero se hacían reuniones interdisciplinarias justamente para llegar a un consenso de hacer un tratamiento inmunosupresor en un paciente que se llegó a la conclusión en una de las reuniones digamos hablando entre todos que hubiera un paciente que no iba a estar libre de gérmenes en sus partes blandas porque algunos de los gérmenes eran oportunistas y que era necesario hacer algo porque en algún momento podía generar un shock séptico o alguna situación y ya ahí no iba a poder recibir el tratamiento entonces en consenso con todas las especialidades que nombré se realizó el tratamiento primero con corticoides de hecho se inició primero corticoides vía oral y de exametasona porque justo estaba cursando una neumonía por pseudomona y después ya en junio esto ya estamos en primero acá tengo la fecha porque son los primeros días de junio recibió los pulsos de metilpernisolona y unos días después se dio el Adalimumab el primero el 15 y el 16 de julio el paciente parece haber tenido buena evolución a esto fue evolucionando de sus lesiones bien al final les vamos a mostrar de dos lesiones toda la evolución completa después con respecto a quirófano siguió durante toda su internación tuvo 30 ingresos a quirófanos en total sistemas de vacío y compactación múltiples y en múltiples lugares curaciones en sala durante toda la evolución dos veces por día que requerían mucho esfuerzo y mucho tiempo al final de su estadía en terapia se le hizo injerto de piel en miembro superior derecho y en ingra izquierda cuando ya estaban esos sitios libres de inspección en ese momento mejoría y cámara hiperbárica que continúa haciéndolo actualmente después de la parte nutricional que también hablaron nutrición fue también muy importante en este paciente porque tenía una diarrea crónica que ya traía del hospital derivante que acá continuó se intentó inicialmente alimentación enteral sonda trastilórica todo tipo de leche y no el chico tenía una diarrea que a veces incluso lo llevaba a la deshidratación entonces tuvo 70 días con nutrición parenteral total primero de 24 horas y después ciclada y bueno y con eso se nutrió al paciente de la mejor manera que se pudo y los últimos días cuando ya estaba mejor tenía nutrición mixta y otro desafío nutricional es que desarrolló hiperglucemia en los últimos días secundario seguramente multifactorial en parte por los corticoides en parte el anti-TNF en parte todo lo que el paciente tenía el estrés requirió correcciones con insulina que de hecho siguió con eso cuando pasó intermedia por un tiempo prolongado por lo que tengo entendido después algo muy importante tuvo un rol importante en que el paciente superara mucho de lo que le estaba pasando los de cuidados paliativos manejo del dolor y el apoyo psicológico porque la piel es un órgano sensorial y a la vez es un órgano que tiene mucha carga social y más para un adolescente que estaba lúcido estaba despierto y se veía como estaba entonces el apoyo psicológico fue muy importante bueno y lo tuvo por parte de psiquiatría psicólogos cuidados paliativos tuvo un papel importante porque es un paciente que tenía mucho dolor somático de base y durante las curaciones había que darle mucha doce de benzodiazepinas como ansiolítico y de opiáceos y después basal también tenía benzodiazepinas opiáceos tenía mucho dolor neuropático que se fue escalando pegabalina gabapentín amitriptilina por los síntomas psiquiátricos tenía esitalopram que ya lo traía de la institución anterior y acá siguió con lo mismo se le agregó legometromacina en un momento clonacepam inversión de ciclos sueño vigilia que también recibió tratamiento y seguimiento de psicología y psiquiatría para la mamá y para el paciente para la familia y para el paciente y fue muy importante y la verdad que cumplieron un rol muy importante porque el dolor era un síntoma de muy difícil manejo que lo deprimía mucho y que bueno ya el dolor crónico de por sí es considerado una enfermedad y él también eso a él a la familia había que levantarlos de esta situación de seguir adelante porque no solo nosotros veíamos que el paciente no progresaba y que no iba bien sino que lo veía el paciente y la familia entonces fue muy importante el apoyo tanto de los de cuidados paliativos como de psicopatología de la parte infectológica bueno es un paciente que a pesar de tener gran superficie gran parte de su superficie corporal expuesta como vimos en las fotos que igualmente faltan lesiones no presenta infecciones bacterianas invasivas tuvo una fungemia por alternaria alternata pero que en realidad no tuvo repercusión hemodinámica fue un hallazgo prácticamente si tuvo múltiples rescates en las lesiones de partes blandas incluso de hueso y los tratamientos orientados al rescate y uno de los rescates fue el clostridium perflinges en el miembro superior derecho que es donde había tenido la isquemia del músculo y el bypass de la arteria humeral que tuvo buena evolución después bueno me estoy apurando porque me parece que se alargó un poco con respecto a las conclusiones después si los interconsultores quieren agregar algo del manejo interdisciplinario yo diría que en este paciente fue muy importante porque se logró manejarnos como un equipo de salud y dejar de lado los intereses individuales realmente nos manejamos con mucho respeto en cuanto al manejo de la información de la comunicación entre nosotros y de lo que se le iba a comunicar al paciente y su familia siempre hubo una coherencia entre lo que se le decía a la familia no había digamos que uno le decía una cosa y otro le decía otra funcionamos realmente como equipo porque estábamos todos en función del bien del paciente de ver que era lo mejor para el paciente y en algunos momentos sin saber realmente si lo que estábamos haciendo iba a dar resultado pero bueno por consenso nos poníamos de acuerdo y íbamos para adelante con lo que nos parecía que era lo mejor para él siempre siempre hubo digamos roles explícitos de cada uno del equipo de salud y bien diferenciados respeto mutuo entre todos objetivos digamos objetivos conjuntos digamos el mismo objetivo teníamos todos no íbamos objetivos compartidos y poder compartido o sea nadie era más que nadie todos estábamos en función del paciente con la misma autoridad y la verdad que fue un paciente que nos movilizó a todos creo que a todos los que participaron en el tratamiento y los que siguen participando todavía controversias bueno hubo por ejemplo hubo que consultar al comité de bioética por esto que decimos la impulsión de granulocitos que parte del equipo de salud no estaba de acuerdo por los efectos adversos que tenía sobre el paciente por la dificultad de la implementación por parte de medicina transfusional lo difícil que era conseguir donantes bueno un montón de cosas finalmente no se hizo después algunas pequeñas controversias que no sé si tiene sentido mencionar entre un servicio y otro pero todas fueron resueltas la mayoría llegamos a un acuerdo y algunas por consenso bueno se hizo lo que la mayoría hizo bueno lo del comité de bioética más o menos ya lo dijimos hacer nada y si vos querés decir algo más bueno y del soporte institucional es más o menos un resumen es un paciente que requirió terapia intensiva 82 días entradas a quirófano primero cada 48 horas después tres veces por día en total tuvo 30 subidas a quirófano pero múltiples curaciones en la sala en parte por los cirujanos cirujana por la cirujana plástica o cirujanos plásticos cuando no estaba padricia y también las curaciones en sala la verdad que requerían un recurso humano que a veces era difícil de tener porque para las curaciones tenía que estar presente un enfermero un médico acá fue muy importante el rol tanto de los médicos desde el residente de pediatría al residente de posbásica de terapia yo sé que lo siguen tratando pero yo hablo de lo de terapia porque sé que está internado sé que sigue con curaciones tenía que estar un médico tenía que estar un enfermero el cirujano los materiales y eso llevaba mucho tiempo y mucho desgaste tanto para el personal como para el paciente y su familia después el soporte transfusional de hemoterapia múltiples transfusiones o sea tuvo que tener un sostén de hemoterapia muy importante y me debo estar olvidando bueno el soporte nutricional seguimiento por nutrición seguimiento bueno como dije para mí muy importante lo de cuidados paliativos medicina del dolor y psicológico para este paciente y su familia fue sumamente importante y en este paciente funcionó muy bien lo que llamamos la unidad de tratamiento que sería la tríada que es del paciente porque es un adolescente de 16 años que entendía todo que estuvo la mayor parte de su internación lúcido entonces no era un chico en respirador dormido que para nosotros hubiera sido mucho más fácil había que hablarle había que explicarle tenía dolor la familia también permanentemente acompañándolo era una familia muy chica no había muchos integrantes para intercambiar era muy chica era prácticamente la madre y una persona más y el equipo de salud yo creo que funcionamos muy bien como equipo de salud como trabajo multidisciplinario y dejamos totalmente de lado los intereses personales que pudiera tener alguno y bueno con respecto a los cuidados progresivos es esto que estuvo en terapia cuando estuvo más estable pasó a intermedia sigue con todos los cuidados las curaciones los requerimientos de todo lo que requiere en intermedia sigue inmunología con todos los estudios los resultados todo esto sigue el paciente sigue sigue poniendo el cuerpo y bueno no sabemos cómo va a terminar nosotros presentamos nuestra parte acá lo que tenemos es cómo evolucionaron dos de las lesiones que es lo último que les voy a mostrar de la ingle izquierda algunas fotos más o menos hasta el 2 de agosto ya ahí con el injerto esta es la zona que se injertó ¿se escucha? y el miembro superior derecho ahí con el vaco el chivaco bien otra zona que fue injertada bueno y hay otras fotos que son más actuales pero bueno creo que este paciente va a dar para para mucho más que nosotros vimos el comienzo de lo que es este paciente que el manejo multidisciplinario va a seguir y la verdad que nosotros en terapia intensiva estamos contentas porque contentos por eso lo presentamos no como caso clínico específicamente sino como manejo multidisciplinario como todos logramos en función del paciente ponernos de acuerdo trabajar en conjunto con el mismo objetivo que era el bien del paciente llegar al mejor tratamiento por consenso y se hizo lo que consideramos más adecuado y con digamos con la venia de todos los servicios que participaron en el tratamiento y la evolución del paciente que fue muy duro la verdad fue muy duro y creo que lo sigue siendo para los que lo siguen tratando ah y esta me faltaba una acá es de la región dadora de la safena hasta el 3 de agosto fácil el doctor Miguel del Valle que está en el zoom pregunta si y haz algo con el paciente que le parecía esto con el cuadro y todo vos te lo conocés un montón con el cuadro mira el paciente y les digo la verdad a mi me cuesta muchísimo decir el paciente a mi me gustaría poder decir el nombre pero sé que no se puede no me gusta decir así pero bueno si el preguntaba preguntaba hasta cuándo preguntaba qué era lo que le pasaba porque por ejemplo en la otra institución él de una lesión chiquita en el brazo derecho bajó de quirófano con el brazo todo vendado entablillado y él no entendía demasiado qué le había pasado él preguntaba preguntó también cuando se le realizó la tracostomía ya en la otra institución y siempre preguntaba cuántas veces más iba a subir a quirófano hasta cuándo lo sigue preguntando muchas veces dijo no quiero más basta acá déjenme así como que se me cure como se me cure y había que sostenerlo mucho en esos momentos tanto psicología psiquiatría porque no es solo medicación esto es hablar y hablar y había que hablar muchísimo con él si él preguntaba y se le explicaba todo y es un chico muy inteligente que entiende todo que incluso parece mayor de lo que es por el nivel de entendimiento que tiene de lo que le pasa no sé si a eso se refiere o algo más pero hay que hablar mucho con él hay que hablar mucho y él entiende y la la mamá es muy colaboradora fue muy importante la madre que podamos apoyarlo porque era apoyarlos a los dos no solo a él porque la madre tampoco podía ver al hijo sufrir así y como repito el dolor fue de muy difícil manejo entonces eso al chico lo ponía muy mal y a la madre obviamente también puede ser Nati puede ser un comentario de parte digamos del comité de medicina primero la quiero felicitar por la presentación me parece un paciente sumamente complejo digamos el haber podido mantener un equilibrio entre todos los servicios me parece una cosa sumamente importante que no siempre no siempre se logra mi comentario en función a tener en cuenta que el paciente tiene 16 años es un adolescente y no es todo lo que nosotros queramos hacer sino que él también es lo que quiere hacer o quiere tener digamos como objetivo de su vida o sea que mi comentario fundamentalmente estaba referido estaba referido a eso digamos a tener en cuenta digamos siempre a tener en cuenta la edad de los pacientes y digamos y tener en cuenta digamos qué piensan y qué decían ellos digamos de nuestros tratamientos que no es solamente lo que nosotros les ofrecamos sino lo que ellos decían también con respecto a lo que nosotros les ofrecemos nada más que eso no no por supuesto nosotros le explicábamos al chico lo que nosotros planteábamos como opción terapéutica lo escuchábamos lo que él decía cuando él no quería más lo dejábamos hablar que nos explique y después obviamente nosotros tratábamos de explicar nuestra postura pero si él hubiera dicho basta o sea él opinaba hablaba pero si uno hablaba con él y le explicaba que si bien esto iba a ser largo nosotros esperábamos que con el tiempo llegue a una recuperación y de hecho ahora se está hablando de en el futuro ir a un centro de rehabilitación de tercer nivel pero por supuesto que se respetó su autonomía y sabemos que es un adolescente de 16 años pero bueno también la madre tiene que acompañarlo en las decisiones tampoco se lo puede dejar solo decidiendo pero si se lo escuchaba se lo escuchaba muchísimo no es que nosotros íbamos y le decíamos bueno mañana vas a quirófano mañana te damos el antifactor de necrosis tumoral no se lo escuchó muchísimo y él solo entendía llegaba a la conclusión de que sí de que tenía que esperar que tenía que aguantar que estábamos haciendo lo mejor posible y ponía lo mejor de él para mejorar y creo que si no fuera por él no sé si lo hubiera logrado pero por supuesto respetamos su autonomía su poder de decisión su le explicamos absolutamente todo y eso lo tenemos claro bueno no sé si alguien más quiere hacer un comentario o en el auditorio si no muy agradecido por esta presentación gracias por compartirlo con todos nosotros muchas gracias Julia gracias a todos por venir nos esperamos un momento gracias Gracias.